Cumbia Para mi gente Junt De brujas Muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Fui tan ciego de no ver este final ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Nuestro amor era sincero y tan real Los momentos que pasamos El amor que nos juramos Era todo tan perfecto para mí Y nos fuimos descuidando Las rutinas y su cargo Ya no quedan más palabras que decir De cero Voy a conquistarte De cero Quiero llevarte De cero Enamorarte De cero Voy a conquistarte De cero Quiero llevarte De cero Enamorarte De cero Quiero conquistarte De cero Voy a llevarte Amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Fui tan ciego de no ver este final ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Nuestro amor era sincero y tan real Los momentos que pasamos El amor que nos juramos Era todo tan perfecto para mí Nos fuimos descuidando La rutina sin su cargo Quiero que la más palabras que decir Sincero Voy a conquistarte Sincero Quiero llevarte Sincero 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 Sincero